dar la liga de un libro que es muy importante que habla sobre la presencia divina de lo que estoy hablando el día de hoy y pues obviamente puedas ayudarte a establecer una conexión siempre con esta parte de tu espiritualidad ascendida así es que la próxima semana vamos a retomar este tema en su segunda edición precisamente yo quisiera que estén muy atentos como podemos hacer bendiciones para las personas como podemos amarnos que es lo que aquello que nos convence o aquello que nos pensamos puede ayudarnos a llegar a tener la prosperidad sobre todo la parte espiritual y posteriormente la parte material la vida tiene altos y bajos es importante saber esa situación la vida es como las olas a veces estamos arriba a veces estamos abajo no luchemos flotemos sobre las olas y dejemos fluir al ritmo que se representa la vida y seremos felices la vida es siempre cíclica adáptate a los ciclos y serás feliz cuando estés en invierno no trates de salir con ropa de playa podrías enfermar obviamente pero cuando estás en verano tampoco puedes usar ropa de invierno porque verdaderamente es irresistible lo único sabio que puedes hacer es aceptar el ritmo de la vida que te presenta día tras día esto no quiere decir que cuando estás en una época negativa que no hagas nada para superarlo al contrario hay que saber cuál es el ritmo y que la solución de tus problemas no llegará cuando tú quieras sino cuando es esta actitud y aceptación es parte de los cambios que debes hacer en tu vida para lograr la felicidad una vez que lo aceptes de corazón a ley del ritmo dejas de sufrir innecesariamente y recuerda que aunque mucho corras en la noche no amanecerá más temprano vámonos con los comerciales de Pride Radio y regresamos con los horóscopos de la semana y terminamos el programa del día de hoy escuchándonos la próxima semana a tres y media de la tarde y posteriormente el siguiente lunes regresamos a nuestro horario habitual que es el lunes 5 de febrero ya regresamos a nuestro horario habitual de 8 de la noche así que estamos pendientes les agradezco mucho escuchamos los comerciales de Pride Radio y regresamos yo soy gay y yo respeto respeto yo soy bisexual y yo uso condón yo soy lesbiana yo soy auténtica yo soy transvesti y soy tolerante soy tolerante yo soy heterosexual y yo no discrimino no discrimino no discrimino no discrimino no discrimino no discrimino yo soy transgénero y soy empática soy empática soy empática yo 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 soy empática La Radio Libertad La Radio Libertad La Radio Libertad Está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, ángel, mejor cállate. David, disfrútalo. Cógetelo. Ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablita no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. ¿Por qué todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio? ¿Existe qué pedo? Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, ¿diablito diciendo eso? Los horóscopos de la semana. Para ti, mi queridísimo Ariano del Zodíaco, tienes un caos en tu cabeza muy grande y tienes un caos fuerte, un millón de preguntas, pocas respuestas. No te endurezcas esta semana con los demás, Ariés. Solo hazlo con personas que en el fondo te están haciendo algo mal. No te encierres en ti mismo o cuenta lo que pasa, aunque sea a las personas más cercanas y desahógate de una vez. Es importante que lo hagas. Hay fechas en que se marcan mucho más que otras y aunque no quieras dejarte llevar por algunas cosas, los recuerdos vuelven a tu cabeza y te hacen cuestionarte todo otra vez. Deja de participar en los problemas, Ariés. Deja que esa persona que está ahí metida hasta el final en todo, intenta mantenerte al margen un poco más. Esta semana te va a tocar pensar en lo que realmente vale, en lo que realmente sobra y si de verdad estás en el lugar adecuado. Intenta seguir algunas señales presentes, intenta seguir a tus instintos esta semana y piensa que si te reencuentras con personas que hace mucho no veías, también es por algo. Y sabrás el por qué dentro de muy poco. Disfruta de tu semana, Ariés, y deja que los caos mentales al resto, por favor. Ten una excelente semana, te mando un fuerte, fuerte abrazo. TAURU Para ti, mi queridísimo Torito del Zodíaco, vas a sobrevivir a todo lo que te propongas, Tauro, como siempre haces, saldrás de las sombras, de las nieblas, de todo lo que te ha intentado atrapar ahí en la oscuridad y por fin empezarás a vivir del todo. Estuviste mucho tiempo, poco aislado mentalmente, como si estuvieras, pero no estuvieras, pero estás a punto de volver, a pesar de que muchas veces tu cabeza vuelve atrás para intentar entender por qué pasó lo que pasó y cuándo pasó, entenderás que todo tuvo que suceder exactamente así, aunque doliera. Todo tuvo que suceder de esa manera para que tú al fin empezaras a moverte y a caminar, así que aprovecha que estás aquí, Tauro, aprovecha que estás con la actitud buenísima, aprovecha que estás al tope para empezar, para dejar al lado las malas vibras. Algo mejor te espera, Tauro, y esa fortaleza que tienes dentro te ayudará a conseguirlo, ya que tienes una energía desbordante. La chispa va a regresar a tus ojos muy pronto, vas a regresar dentro de nada. Feliz semana, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gemelito, pues bueno, ¿para qué preocuparte? ¿Para qué preocuparte por estupideces que por los demás, que por problemas de otros, por tonterías? Y para que de una vez, ¿por qué no? Acabaras por consumirte del todo y eso te va a ayudar a que tengas algunos problemas de salud. Así es que detente y haz las cosas bien. Las cosas buenas a menudo parece que tardan, pero llegan. No te preocupes porque llegan, siempre lo hacen, tarde o temprano están ahí, tarde o temprano aparecen para quienes la necesitan y en este caso aparecerán para ti. Fuera de eso, de fuera de aferrarte a nadie, Géminis, dedícate la semana en cuerpo y alma para ti, mímate, cuídate, quiérete, no regales nada a nadie, eres demasiado hiperactivo, pero ahora necesitas tiempo para ti. Dedicarte a mimarte un poquito más, salir y entrar sin dar explicaciones a nadie. Y si un día estás un poco más de bajón y te apetece, no sé, manta y sofá, ver Netflix y no saber nada de nadie, hazlo. No siempre tienes que estar ahí para todo el mundo, en serio, la vida ahora es para ti. Aprovecha estos momentos para hacer una reintegración de todo lo que estás viviendo día a día. Eso te va a ayudar bastante, bastante y ten una excelente semanita. Cáncer Para ustedes cancerianos, a veces te sientes demasiado solo o sola, a veces todo puede ser mucho más duro de lo normal, las cosas se hacen demasiado cuesta arriba, te cuesta no hacerte daño, te cuesta tratar de ignorar, te cuesta dejar de acercarte a lo que te hace mal, te cuesta pasar de todo y no contestar mensajes o llamadas, te cuesta decir que no. Pero debes de mirar por ti, cáncer, y ahora tienes que pasar por momentos de soledad, es importante, adelante. Si tienes que pasar por momentos de paz y tranquilidad, adelante. Pero lo tendrás que hacer solo o sola. Y no bastará con que un día estés bien, cáncer, no basta eso, porque tendrás que limpiar poco a poco de personas tóxicas y de situaciones feas, y antes de caer de nuevo, piensa en lo que ya pasaste, piénsalo bien, cangrejito. El cuerpo te pide un cambio, te pide dar un giro de 180 grados a tu vida, te pide hacerte algo nuevo en el pelo, volverte a sentir bien contigo mismo, volverte a sentir que mereces la pena, hazlo. Te dolerá sacar la basura de tu vida, porque hasta la basura te aferras, pero créeme, te vas a liberar de muchísimo. Ten una excelente semana, recuerda que las situaciones que ya no son buenas para tu vida, se van a empezar a cerrar. Recuerda el poder del yo soy, del tema del día de hoy. Yo soy luz, yo soy felicidad, y con ello, lleva una excelente semana. Leóncito, a veces sabes que no te merece, o que no merece la pena, pero sí te mereces, no sabes los motivos, ni las razones, ni los porqués, ni nada. A veces te dicen que es el karma, pero te preguntas constantemente, ¿qué has podido hacer mal para recibir tanto daño? Deja de pensar un poco, Leo, deja de pensar y simplemente fluye, te estancas en los porqués, te estancas pensando en los sí, y sí, y sí, hay que cortar de raíz todo lo bueno y lo malo. Así es que vamos a dejar respirar. Por favor, intenta descansar tu cabeza un poco, tu cuerpo, tu alma. No es bueno estar ahí siempre pensando en las razones del todo. Hay personas con las que es imposible dialogar, Leo. No hace falta que te apoyes en nadie ahora mismo, pero si lo haces, por favor, que sea alguien que te quiera con todo, que no trate de cambiarte constantemente, que haga todo lo que está a su alcance para no ser la causa de tu ansiedad, que haga lo posible para aliviarla. No más cargas, Leo, ahora no más gente cerca de ti, que en vez de escuchar el desorden de tus pensamientos, lo que hace es tacharte de alguien paranoico o demasiado sensible, o que tienes reacciones desmesuradas. A veces tienes que tocar fondo para saber quiénes son las personas que de verdad deben y merecen estar a tu lado. Así que agradece incluso hasta lo malo que pueda pasarte en la vida, porque te abrirá los ojos de golpe de una vez. Va a ser el momento en que despiertes y decidas qué es lo mejor para ti. Te mando un fuerte abrazo. Ten una excelente semana. Virgo Para ti, mi queridísimo Virgo, algo se ha ido apagando poco a poco, y tú estás más distinto que nunca. Te han perdido, Virgo, has perdido muchas cosas de ti, pero ahí sigues, te mantienes como puedes ver, porque a pesar de todo, siempre peleaste por lo que querías al final. Pero el problema es que ahora tú no tienes que pelear por nada. A veces te empiezas a plantear si todo es el comienzo de un final, si deberías cambiar de vida ya, de golpe, sin pensarlo todo demasiado. Vamos a ser un poco más duros con los demás. Tu futuro ahora tiene un papel principal y prioritario.